En líneas generales hemos tenido una buena respuesta de parte de todos los actores. No hemos notado mayores complicaciones, a no ser en un evento donde tuvo que intervenir el municipio dándolo por terminado antes de tiempo, por incumplimiento de los protocolos. Eso en lo que es el área de habilitaciones, lo que hace a tránsito. También hubo una intervención en campo abierto por la zona de la circunvalación en donde había mucha concurrencia de gente sin distanciamiento y una vez que se hizo presente el municipio, cada uno tomó un rumbo distinto dándose por terminada esa situación. Estamos contentos por cómo se está llevando adelante toda esta situación sumado a que durante lo que ha sido todo el mes de marzo con las escuelas activas la ciudad ha tenido alrededor de un poquito más de unos 400 casos de COVID positivo que han impactado en las escuelas dándose por desactivadas algunas burbujas pero ninguno de esos 400 casos se dio en la escuela o se dio la propagación en la escuela. Por lo tanto, eso nos tiene más que satisfechos toda vez que era todo un desafío la vuelta a clases presencial y a las muestras de los datos oficiales que tenemos logramos valorar positivamente este acompañamiento en la apertura de las clases y que se mantenga de esa manera. Quiero que se valore el enorme esfuerzo que está haciendo la sociedad Belvil toda desde el ciudadano individualmente, la familia, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. De recreación y no de recreación como la última pregunta que hacían recién. Esto va a seguir en la misma tesitura, tenemos la firme convicción en tanto y en cuanto no tengamos una escalada de contagios. Hasta acá se viene manejando, se viene llevando rigurosamente el historial clínico de cada uno de los que van adquiriendo el virus con los contactos y dónde viene. Eso por ahora es parte del secreto médico, el secreto estadístico, por lo tanto no se pueden brindar detalles finos. Sí les puedo dar una conclusión genérica que está al alcance de todos nosotros que es que en la medida que nos exponemos más y no respetamos toda esta normativa aumenta la chance, esto está clarísimo, está comprobado de acuerdo a la casuística la chance de contagiarse. Así que bueno, si bien el número de camas ocupadas respecto al coronavirus sigue siendo bajo en toda la provincia, en particular en nuestra localidad hay camas disponibles, creo que esto lejos de ser un factor de relajamiento tiene que ser un factor de decir, bueno, tenemos soporte en el caso de que las cosas no funcionen como lo tenemos pensado o como uno espera que las cosas ocurran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!